Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a verificar nuestra entrada de la semana anterior en Intel y también vamos a analizar las acciones de Apple en gráfico semanal, diario y en 15 minutos. Bueno, acá tenemos nuestras acciones de Intel del miércoles pasado, el día 25 de junio. Nuestra entrada en largo estaba estipulada en los 30 dólares con 62 centavos. Esto en la primera de vera de 15 minutos desactivada, nuestra orden pendiente de compra y se llega al primer objetivo ubicado en los 30 dólares con 82 centavos a las 20 horas central europea. Luego el precio se mantuvo en un rango entre los 30,96 y los 30,61 y actualmente está realizando un movimiento correctivo ya que las medias móviles también vemos que se encuentran entrecruzadas. Veamos ahora las acciones de Apple en gráfico semanal. Este gap que podemos apreciar acá es del día 5 de junio cuando Apple desdobló sus acciones 7 a 1. Por lo tanto, los accionistas que tienen estos valores se han visto favorecidos ya que tienen muchas más acciones. En el caso de que esto continúe subiendo, van a aumentar así progresivamente su capital. Y la gente que pueda ingresar con Apple con estos valores de 100 dólares, tenemos que tener en cuenta que están prácticamente en los 650 dólares de la acción, ya lo suponen conseguir a 93 dólares, 92 dólares la acción. En este marco semanal, tanto el momento como la aceleración están en negativo, el precio está por abajo en las medias móviles y el rango en el cual se está moviendo un precio es bastante acotado. Por lo tanto, en este caso van a coincidir las entradas en largo, van a estar en las mismas existencias. Entonces, hay más o menos un dólar de diferencia entre este movimiento que viene realizando desde el día 5 de junio este valor. La entrada en largo estaría por encima de los 94 dólares con 4 centavos, buscando un primer objetivo de 98 dólares por acción y un segundo objetivo de 103 dólares por acción. La entrada en corte estaría por debajo de los 93 dólares con 7 centavos, buscando un primer objetivo de 89 dólares y un segundo objetivo de 85 dólares por acción. Veamos ahora nuestro gráfico diario. Aquí también podemos apreciar que tanto el momento está por debajo de cero, pero la aceleración ya está por encima de cero y también se encuentra en positivo, el precio obviamente está por debajo de las medias móviles. La entrada es exactamente la misma, en largo, es por encima de los 94 dólares con 4 centavos, buscando un primer objetivo de 96 dólares por acción y un segundo objetivo de 98 dólares por acción. La entrada en corte estaría por debajo de los 93 dólares con 7 centavos, buscando un primer objetivo de 91 dólares por acción y un segundo objetivo de 89 dólares por acción. Ahora veamos nuestro marco temporal intraday de 15 minutos. Acá sí podemos ver un gráfico normal, ya que en las demás el zoom estaba al máximo y hacer pocas barras desde el 5 de junio hasta la fecha es imposible agrandarlo más. Acá estamos viendo un gráfico normal. Acá podemos apreciar que hay una onda impulsiva, la que se está desarrollando, probablemente esta sea nuestra onda 1, esta es nuestra 2, la 3, la 4, todo esto puede llegar a ser una onda 1 de grado mayor, en el cual ahora se estaría produciendo un movimiento correctivo. El oscilador de momento se encuentra en negativo, prácticamente cruzando la línea 0 y el oscilador de aceleración está en positivo, pero debajo de 0. El precio se encuentra por debajo de las medias móviles. Fíjense que todas las barras con un puntito azul son barras square, que significa que hay mucho volumen acá, mucha operatoria, pero también se está manifestando que el precio puede dar la vuelta, por lo que un doble puede romperse la resistencia que hemos colocado y que coincide por primera vez desde que yo hago informes en el mismo lugar, tanto en gráfico semanal, diario, en 15 minutos, la entrada es en una misma resistencia. Por encima de los 94 dólares con 5 centavos, está teniendo esta entrada en largo, buscando un primer objetivo de 94 dólares con 75 centavos y un segundo objetivo de 95 dólares con 50 centavos. La entrada en corto estaría por debajo de los 92 dólares con 88 centavos, buscando un primer objetivo de 91 dólares con 15 centavos y un segundo objetivo de 91 dólares con 40 centavos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el próximo miércoles analizando un nuevo valor del día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.